El Senado de las Regiones, la Comisión de Seguimiento al Estatuto Raizal, sesionó en San Andrés para definir la norma que busca reconocer los derechos étnicos, culturales y ambientales de los isleños. Ana María Santobal acompaña a los legisladores. El pueblo de Raizal ha construido una sociedad con lengua y cultura propia. Son los descendientes de amerindios, africanos y europeos que poblaron el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy, esperan que a través del proyecto de ley que crea el Estatuto Raizal, puedan asegurar una calidad de vida digna, proteger la diversidad étnica, su identidad cultural y la conservación de su patrimonio y territorio. Este estatuto va a salvaguardar nuestros derechos como pueblos étnicos en acorde al derecho internacional. Para acompañar la solicitud de los raizales y conocer los avances del estatuto, una comisión accidental del Senado viajó a San Andrés para escucharlos y ser intermediarios ante el gobierno de la importancia de sacar adelante esta iniciativa. Ha habido unas decisiones consensuadas en virtud del bienestar de la comunidad raizal para construir un estatuto raizal que le convenga a esta comunidad. Actualmente el Estatuto Raizal está en trámite para su primer debate en la Comisión Primera del Senado, pero a petición de los raizales, previa concertación con el gobierno, el proyecto será retirado para mejorarlo. Se retira conjuntamente para que continúe la consulta con el pueblo raizal. Según acordado, en seis meses el proyecto del Estatuto Raizal, que reconocería los derechos de este pueblo étnico insular, será nuevamente presentado ante el Congreso. Para los isleños, sacar adelante el Estatuto Raizal como ley de la República es una prioridad. Por eso asegura seguirán trabajando en la mano del gobierno y del Congreso de la República. Esta es la isla de San Andrés. Ana María Sandoval, NS Autocicidad.